¡No va a la censura contra el PSD! ¡No va a la censura contra el PSD! Aquí lo que estamos es consignando un documento que la Alternativa Popular Revolucionaria decidió presentar ante el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información dirigido al ministro Freddy Ñañez quien es el responsable de presidir venezolanas de televisión y de dirigir los medios públicos medios públicos que son propiedad del pueblo que los administra el Estado, los administra el gobierno pero son propiedad del pueblo y que los están utilizando de manera sesgada de manera... como instrumento para censurar a voceras y voceros del movimiento popular entre los que se encuentran la Alternativa Popular Revolucionaria y la PR Corrimos a la sede de este ministerio para señalarles que están incumpliendo con la Constitución y las leyes nos han declarado y nos han convertido a la Alternativa Popular Revolucionaria a sus organizaciones y a sus movimientos en ser perseguidos porque nos niegan el derecho a la comunicación y al nearnos el derecho a la comunicación nos niegan el derecho a la participación y el protagonismo hay desigualdad frente a la ley mientras la derecha golpista mientras la derecha apatria y terrorista se sienta, se reúne y los invitan a participar en los procesos electorales a nosotros se nos niega la comunicación se nos niega el acceso a los medios públicos televisivos, radiales y comunicacionales Exigirle al ministro que deje de vetar a los candidatos y las posiciones que tiene la APR frente a la situación nacional para que los medios de comunicación del Estado que pertenecen al pueblo venezolano para que se informe cuál es nuestra posición política más bien se nos acusa, se nos veta de ser contrarrevolucionarios cuando nosotros estamos en contra de las medidas económicas del gobierno que cada día son más neoliberales y en contra de la clase más oprimida Hacemos los planteamientos sobre la agresión que se viene dando contra la Alternativa Popular Revolucionaria contra el Partido Comunista de Venezuela contra la diputación de la Alternativa Popular Revolucionaria ya no es un secreto para nadie todo lo que ha venido implementándose desde los medios de comunicación público en el cual las intervenciones que son transmitidas por cadena de radio y televisión de la Asamblea Nacional cuando le toca la vocería a nuestro camarada a nuestro diputado Oscar Figuera es vetado totalmente a que todo lo que está pasando precisamente no es más que el acorrolamiento que ellos quieren hacer contra una verdadera política de alternativa para solucionar los diferentes problemas que hoy padece nuestro país y que entendemos que independientemente de que el gobierno quiera decir que estos problemas están basados en la crisis en el cerco, en el boicot que tiene el imperialismo contra nosotros también hay una política que pudo haberse implementado para evitar esto hoy entonces esta situación no podemos seguir cayendo no podemos caer compañeros en el chantaje de que lo que está pasando en el país es porque desde el exterior no lo imponen aquí vemos el hecho de que hoy ellos traten de invisibilizar al APR y al Partido Comunista eso no tiene que ver nada con las situaciones del exterior yo le pregunto al presidente de la república Nicolás Maduro quien da la orden de sacar del aire al diputado Oscar Figuera cuál es la quien indica ese diputado cada vez que interviene en la asamblea nacional hay una orden de sacarlo del aire nosotros vimos esa práctica perversa durante el golpe de estado hoy vemos que nuevamente esa práctica se le aplica al diputado Oscar Figuera cada vez que hace uso de palabra en la asamblea nacional queremos participar en estas elecciones y el gobierno nacional pues no le da la tarjeta al partido revolucionario de la izquierda no le da la tarjeta con la